Al 1.149, al 6, 1, al 8, 34, al 9, 31, al 10, 8, al 11, 60, 9 jugados a ganador 3.38, el 2.047,80. Para la Baja, 2.083 de boletos, el 2.047,80. Para la treceza, 1.542 de boletos, el 4.473,80. Cargados que ponen el viento a la Baja Baja Baja, para dar paso a las tóximas de la ruta. ¡Gracias! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ quest